Los precios de las mascarillas no podrán exceder los 27 centavos y el alcohol gel no podría sobrepasar los 3 dólares con 94 centavos en su presentación de medio litro. Esto lo ordenó la Defensoría del Consumidor para evitar la especulación y abusos en la venta de estos productos necesarios para prevenir el coronavirus. Es una medida que considera un esquema de precios en los cuales se está fijando precios para jabón gel de orden general y también para productos en específico que se ha detectado existencias en el mercado nacional. La Defensoría dijo que se mantendrá vigilante para evitar que los locales comerciales respeten la fijación de precios y quien viole esta disposición será multado con 200 salarios mínimos. Podemos comunicar que desde este momento todos los precios, todos los precios de mascarillas y alcohol gel deben de respetar los precios máximos que este día se están anunciando. La sanción a la cual los proveedores se disponen en cuanto a no acatar la medida puede esto llevar a una infracción grave que tiene una multa de hasta 200 salarios mínimos. Y es que esta medida obedece a las acciones que implementa el gobierno durante se extienda la emergencia por COVID-19. Debo también mencionar que El Salvador se une a otros países de América como Honduras, Panamá, Argentina y Paraguay que ya han tomado medidas regulatorias de precios en los productos esenciales para proteger la economía y la salud de los consumidores. La defensoría llamó a la población a denunciar cualquier anomalía en la comercialización de estos productos y dijo que estarán habilitados los teléfonos 910 y la cuenta de WhatsApp 7860 9704. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.